Hola que tal amigos, bienvenidos al canal Espero que se encuentren muy bien Ya que el día de hoy en Apps Contigo Les preparamos un nuevo video En el cual les mostraremos como cambiar nuestra cuenta de Whatsapp A Whatsapp de empresa Así que sin más Vamos a comenzar Ok amigos, entonces lo primero que vamos a hacer Es ingresar a nuestra aplicación de Play Store La seleccionamos Y una vez que ingresamos en nuestra Play Store Lo que vamos a hacer es dirigirnos a la barra de búsqueda Y vamos a escribir Whatsapp Business Muy bien, una vez que llegamos aquí Lo que vamos a hacer es darle clic en Instalar Y mientras se instala la aplicación Lo que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Whatsapp normal La seleccionamos Y pues bien, una vez que ingresamos en nuestra aplicación Lo que vamos a hacer es una copia de seguridad Vamos a irnos a la esquina superior derecha Y vamos a ir a los tres puntitos Ahora vamos a ir a donde dice Ajustes Y nos vamos a deslizar al apartado de Chat Una vez que ingresamos en los chat Nos vamos a deslizar al apartado de abajo Y vamos a dar clic en Copia de seguridad Muy bien, una vez que ingresamos aquí Pues le vamos a dar clic en Guardar Y una vez que se haya hecho la copia de seguridad Regresamos a la Play Store La seleccionamos Y una vez que ingresamos a la Play Store Cuando ya se haya descargado la aplicación Whatsapp Business Lo que vamos a hacer es darle clic en Abrir Muy bien, entonces aquí simple y sencillamente Le vamos a dar en Aceptar y Continuar Muy bien, pues aquí ya me sale directamente En Usar mi número de teléfono Y esa es la opción que vamos a seleccionar Ahora le vamos a dar en Continuar Le vamos a dar en Permitir 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 Y esperamos a que conecte Muy bien, entonces ahora me dice Que se me ha enviado un código de verificación Buscamos el código de verificación En nuestros mensajes Y lo vamos a ingresar Muy bien, entonces agarramos y lo ingresamos Ahora dice Verificación Completa Y empieza lo que es la transferencia En progreso de lo que es nuestro Whatsapp normal A nuestro Whatsapp Business Muy bien, pues ahora empieza a restaurar Lo que es la copia de seguridad Para pasar lo que son los mensajes y los chats Entonces esperamos a que pase ese proceso Muy bien, una vez que terminó de restaurar Lo que es la copia de seguridad Pues simple y sencillamente Le voy a dar clic en Siguiente Ahora me pone que ponga Lo que es mi nombre de empresa Bueno, entonces yo le voy a poner aquí Ahora me pide agregar lo que es la categoría Bueno, yo le pondré en mi caso Editor Pues bien, aquí ya simple y sencillamente Le voy a dar en Siguiente Ahora aquí me dice que si quiero crear un catálogo Bueno, yo le diré que ahora no Y pues como pueden ver De esta forma fácil y sencilla Es que ya habremos cambiado Nuestra cuenta de Whatsapp normal A Whatsapp de empresa Pues bien amigos, como pueden ver Es de una forma muy fácil y sencilla Que podremos estar haciendo este cambio Si el video les ha gustado Los invito a suscribirse y dejar un like Y por qué no, ver algunos de los videos Que están apareciendo en pantalla Ya que les aseguro que les serán de mucha ayuda Sin más, nos vemos la próxima Adiós